Me gustaría, güey, que el freestyle, güey, tomar un grado un poquito más serio, güey. Es que también yo creo que la misma escena aquí, güey, se limita en ese sentido. Ya lo comentaba el snog, güey, que por eso él tiene como que este impulso para llevar a gente afuera de la ciudad. Para que conozcan otros ambientes y que agarran las pilas y que vean qué tan profesional puede ser esto que están haciendo. Y aquí es como que el ambiente de confianza ya saben todos los límites. Ya tienen muchísimo tiempo conociéndose. También saben los pros y los contras y las debilidades y las virtudes. Y es como que te limitas a cierto punto al seguir intentándolo. Porque sientes que ya tienes esta idea de lo que es el otro freestyler y ya sabes cómo abordarlo. Sí, claro. Que hasta cuando ya los conoces, dices tú que ni le voy a dar tan chido. Y la voy a ganar, dices. Que eso es lo mismo que al final de cuentas le termina agarrando las piernas al que se confía. Pero pues que cae en cuenta uno que como ya los conoce, pues X. O sea, yo me acuerdo cuando el Snog me invita, el Snog y el Manuela me invitaron a una competencia en Culiacán. Era un 3 contra 3. A mí me tocó. El que me dijiste de la medalla. Ah, no. Ese, el de la medalla fue un torneo de básquetbol. Ah, ok. O sea, era otra historia. Que yo antes jugaba mucho básquet y todo. Y vamos para Culiacán, güey. Que pues da la casualidad que es lo mismo también en Culiacán. Me tocó a mí en un equipo con el Fade y con el Aflow. Y el otro equipo era el Teo, el Vegas y el Snog. Que pues dató la fecha que ellos ganaron el 3 contra el 3, güey. En una final que el Teo se cargó al equipo a la espalda, güey. Y pues nada, yo tuve mi primera batalla. Al Aflow lo sacan. Al Fade lo sacan. Y a mí, y terminó en un 3 contra 1, güey. Y me tocó contra el Armando Letras. El otro morro que creo que le dicen el Pedrogas. Y el, y el, y el Spoker. O Spoker, no sé cómo le llaman. Pero yo, yo sentí muy bien, muy buen recibimiento, güey, en Culiacán. O sea, yo en cuanto me subí y, y yo tengo la maña de agarrar el micrófono y decirte. Yo, acá una cosa. Un ruido de yeah o algo. Para ver cómo se escucha, ¿no? Y llega el evento y empiezo a tirar mis primeras rimas. Yo diciendo ya con una presión encima de que bestia, ya sacaron a los plebes. Y todavía quedan estos vatos, güey, madres. Dije, y Simón. Pasó la primera batalla. El vato no le daba tan, tan fuerte, pero sacan réplica. Perdón. Sacan la réplica y, y digo yo, y digo yo de que, ah, pues, qué raro. O sea, me están gritando bien, les está gustando lo que estoy diciendo. Todo bien. Y era, pues, una cantidad de personas considerable. Y ya, por ejemplo, pasa, en la segunda réplica ya lo saco. Saco a este vato y todo. Y, ah, aplausos, aplausos. Pasa el siguiente, el Armando Letras. Y con él también otras dos réplicas, güey. Y en la, y dentro de esas dos réplicas, unas veces que yo decía de que bestia ya es mía, güey. Y jueces, réplica. Y yo de que no, mames. Así, está bien. Me están recibiendo chido. Por eso seguía yo como que animado, rapeando. Ya con el Spiker, güey, fue cuando ya me saqué de pedo. Porque, o sea, le estaba tirando unas rimas al Spiker en ese momento. Y unas respuestas que, que eran respuestas que, si me las dicen a mí, es como que directo al otro. Y no sé, no sé qué habrá pasado. Si es cuestión de las escenas y las cosas que yo dije no les parecieron lo, lo mejor. Pero, o sea, el problema es de que, mi único problema ahí fue esa cuestión. De que yo sentí que ganaba esas batallas y sacándolas de sin necesidad de tanta réplica, güey. O sea, me acuerdo que hubo una rima, güey. De las que le dije a este, no sé si al Armando Letras o al Spiker. Pero le dije yo de que, voy a desaparecer tu cuerpo como Ugi Roy. Y mientras juego con tu mente como Sigmund Freud, le digo. Y a mí se me hizo un lineón, güey. O sea, de plano dije yo, bye, bye, güey. ¿Y qué pasó? Réplica, güey. Y dije, no, mames. O sea, que con una línea no ganas una batalla. Pero estando tirando rimas de ese tipo de calidad, güey. O sea, es como que, güey, por favor, güey. Mira la línea. Me hizo sentir muy chido que la gente de Culiacán, si termina la batalla y yo cuando me bajo. Es de que, hey, güey, qué chido le das, güey. Allá me dicen el proof, güey. Porque dice que me parezco mucho al proof, güey. No entiendo mucho por qué hacer la barba, güey. ¿Quién sabe? Pero, pero sí, ojalá, güey, ser el proof, güey. Pero, pero nada, fue eso. A mí me gustaría salir más, güey, de aquí, de Mochis. Porque, por qué neta, te reciben bien chido. Tan siquiera a mí, güey. Que siento que sientan la vibra del flow, güey. Y ya, güey. Es la, el, el juguito, güey. Es lo que te decía en el primer episodio, güey. Que, que en cuanto escuchan, cuando empiezas, güey, ya traes toda la pila al 100 y se transmite muy rápido, güey. Sí, güey. Y ya traes toda la pila al 100 y se transmite muy rápido, güey, ya traes toda la pila al 100 y se transmite muy rápido, güey.